Para este sábado 10 de septiembre se tiene prevista la realización del Día Internacional del Manatí, cuya fecha de conmemoración es este miércoles. Con una de las voceras de la convocatoria, lo enlace noticias. Hoy los quiero invitar a la gran campaña que tenemos el sábado 10 de septiembre a las 9 de la mañana en el Coliseo de San Miguel del Tigre, donde se tratarán temas como las emergencias de los manatíes, los estados de las ciénagas y otros temas en general. Lo importante es que ustedes nos puedan acompañar, puedan aprender de esta especie y puedan contar con el apoyo de algunas entidades como lo son la Fundación Con Vida, Cabildo Verde, WCS, la Alcaldía Municipal, en cabeza de la Asesoría Agropecuaria y Medio Ambiente de Yondó, Azumedales, Corpumanatus y otras entidades más que se sumarán a esta gran campaña. Distintas entidades del Departamento de Antioquia y de la región participan de esta convocatoria en defensa a esta especie en vía de extinción.